2, 1, 0, plaqueta Quisiera cariño mío Quisiera cariño mío Que tú nunca me olvidarás Amor y no hacemos nada al cuadro Y tú las aviones Con los míos En un beso Se juntará Que no hubiera nadie en el mundo Hay nadie que no Se parará Que no hubiera Nadie en el mundo Quiero fuera Se parará Yo los beso, Mateo Se merece los pocoles Porque tengo musada Que no hubiera nadie que no hubiera nadie Que no hubiera nadie que no hubiera nadie Me critican Me critican Hay los demás Y no hubiera nunca ¡Vamos! ¡Vamos! Y estaba comiendo mango sentada En el malejón En el malejón Yo la vi Yo la vi y ella no me vio Y estaba comiendo mango sentada En el malejón ¡Aire! ¡Oye, padre!